Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión del curso de organización y tratamiento de la información 2. Hoy veremos otro lenguaje documental que se conoce como la lista de encabezamientos de MEIS de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Espero que puedan aprender mucho de ella y puedan disfrutar de los conocimientos que ella nos brinda. Muchas gracias. Bueno, como ya les había dicho al principio, hoy vamos a aprender a manejar un nuevo lenguaje documental traducido en lo que se conoce como la lista de encabezamientos de la Medical Sajed Hiddens, o sea, la lista de MEIS de la Biblioteca Médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esta lista de encabezamientos de materia, aunque en un principio fue editada y publicada en formato impreso, ahora ya se está editando de manera mucho mejor en el formato digital. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la pantalla tenemos aquí la versión del año 2019. Vamos entonces a continuación a mirar en qué consiste esta lista de encabezamientos de materia. Esta lista de encabezamientos de materia se empieza a elaborar fundamentalmente desde el año de 1954 como un apoyo a las investigaciones de la Biblioteca Nacional de Medicina, específicamente en lo que se conoce como la literatura biomédica y se denomina como la lista de autoridades de los encabezamientos de materia, o sea, los términos que son los autorizados, los términos que son los que se utilizan por la comunidad científica en el ámbito de la medicina. También sirve de gran utilidad en el sistema de análisis y recuperación de la literatura médica que se conoce como METLATS. Esta lista es muy amigable, ya que aunque está en el idioma inglés, Google, por ejemplo, nos permite que podamos hacer la traducción de los encabezamientos que se encuentran en ella. Ahora, a continuación, vamos a entrar al link que podemos ver en pantalla para poder hacer un acercamiento más específico sobre lo que consiste la lista de encabezamientos. La lista de encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Medicina, la MEIS, la Medical Sajed Hiddens, es una lista que está estructurada fundamentalmente en dos partes. Una parte es su organización, es en orden alfabético como la mayoría de las listas de encabezamientos de materia, como las listas de encabezamientos de LEN, la de la Library Congress Sajed Hiddens, como la Biblioteca del Congreso Superior de Investigaciones Científicas de España. Asimismo, esta lista de encabezamientos de materia tiene en su primera parte los encabezamientos que están registrados en orden alfabético, los encabezamientos y los subencabezamientos, con sus referencias de BASE, por supuesto. La estructura de estos encabezamientos es muy interesante porque además de presentar el encabezamiento, está seguida también de digamos una serie de letras que identifican y ubican al encabezamiento dentro de un área específica del saber, para así poder identificarlo si está en el área de enfermedades, si está en las distintas áreas en las cuales se divide la lista de encabezamientos de materia. De todas maneras, ahorita cuando estemos trabajando en la parte ya más práctica nos vamos a dar cuenta de manera más precisa sobre la organización y la estructura de dicho encabezamiento. Otra, digamos, forma en la cual está organizada la lista de encabezamientos de materia de la MESH es en la estructura en árbol. Esa estructura es muy interesante porque es una estructura en la cual se divide el conocimiento médico en grandes áreas específicas del saber y dentro de esas áreas hay unas subáreas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos anatomy que está con la letra A, organismos con la letra B, enfermedades con la letra C, química y drogas con la letra D, las técnicas analíticas y diagnósticas y terapéuticas y así como equipamiento con la letra E, la fisiatría y la psicología con la letra F, los fenómenos y procesos con la G, las disciplinas y ocupaciones con la letra H, la antropología, la educación, la sociología y los fenómenos sociales con la letra I, la tecnología, la industria y la agricultura con la letra J, las humanidades con la letra K, la ciencia de la información con la letra L, los grupos denominados con la letra M, el cuidado de la salud con la letra N, las características de publicación con la letra B y los aspectos geográficos con la letra Z. Entonces, fíjense que esta estructura a su vez vamos a darnos cuenta que cada una de estas temáticas que ustedes están viendo en la pantalla, cada una de ellas a su vez se va a subdividir. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el tema de anatomía, el área de la anatomía que corresponde a la letra A, a su vez está subdividida por otros temas mucho más específicos, por eso se le llama estructura en árbol, porque las distintas áreas del saber se van subdividiendo, se van especializando, se van yendo por ramas mucho más, de muchas áreas del conocimiento mucho más específicas. Por ejemplo, anatomía tiene las siguientes temáticas, regiones del cuerpo, el sistema musculoesquelético, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema urogenital, el sistema endocrino, las células, los fluidos y las secreciones, las estructuras animales y fíjense que a su vez cada una de estas áreas está seguido por un código que corresponde a la letra A, pero a su vez tenemos A01, A02, A03, A04, A05, o sea, A05 corresponde al sistema urogenital, tenemos por ejemplo A09 que corresponde a los órganos de los sentidos, entonces fíjense que es muy interesante ver cómo esta organización de la estructura en árbol nos va a permitir encontrar en la lista de encabezamientos de MEIS la forma en la cual puede estar ubicado un tema y de qué área general o específica depende. Vamos a ver además que como en las demás listas de encabezamientos de materia que hemos visto como la de la LEM, la de la Library Congress, también la lista de encabezamientos de MEIS tiene una serie de subencabezamientos o subdivisiones que ayudan y complementan digamos el tema que se está tratando en los mismos, entonces aquí tenemos que la MEIS cuenta con 77 subencabezamientos de materia y cada subdivisión se encuentra entre paréntesis, quiere decir que cada subdivisión puede emplearse con encabezamiento que pertenezcan a categorías que están definidas digamos por la misma lista de encabezamientos de materia, tenemos como por ejemplo aquí estas, vean que en el lado izquierdo aparecen las distintas abreviaturas que corresponden a las distintas subdivisiones que pueden utilizarse dentro de la lista de encabezamientos de materia, el primer subencabezamiento por ejemplo que aquí aparece anormalities que se traduce en español como malformaciones, la administración y dosis, los efectos adversos, el análisis, la anatomía y la histología, vamos a ver que existen todo este listado de las distintas subdivisiones que aparecen y que sirven para complementar la conformación de un encabezamiento de materia compuesto, conformado por el encabezamiento de materia principal y por la subdivisión o subencabezamiento de materia, aquí tenemos como se pueden dar cuenta unos ejemplos de estas subdivisiones o subencabezamientos, como les había dicho inicialmente abnormalities que se traduce en malformaciones, fíjense que las abnormalities, las malformaciones se utilizan exclusivamente para aquellos encabezamientos que están en el rango de A1 a A5, de A7 a A10, de A13 a A14 y B2, pero si nosotros vemos malformaciones por decir algo en un encabezamiento de materia que esté seguido por un código C, su encabezamiento no aplicaría ahí, tenemos aquí por ejemplo complicaciones, fíjense que este subencabezamiento de materia si se aplica exactamente en todos los encabezamientos que tengan el código C, ¿por qué? porque como se había visto anteriormente la letra C corresponde a todos aquellos encabezamientos de materia del área de enfermedades y fíjense que las enfermedades pueden manifestar todas las enfermedades es una serie de complicaciones, entonces por eso nos dice, use con nombre de enfermedades para indicar condiciones como coexistencia de la enfermedad, complicaciones y secuelas. Vamos a ver otros ejemplos de los subencabezamientos, aquí tenemos los efectos de las drogas, vemos que se utiliza con aquellas áreas que están comprendidas entre A2, 16, B1, B3 y B7, D8, D12, G4 a G11. Vamos a mirar que dice que se usa con órganos, regiones, tejidos en organismos y para los efectos de los medicamentos y los químicos en los procesos fisiológicos del organismo. Dense cuenta que todas estas subdivisiones o subencabezamientos de materia se utilizan de acuerdo como la lista nos esté orientando de cómo utilizarlos y cómo complementar la conformación del encabezamiento de materia. Aquí vemos otro ejemplo de subencabezamiento, instrumentación, se utiliza con las áreas o los encabezamientos que estén, digamos, contextualizados entre E1 y E4, G1 y G2. Se usa con procedimientos diagnósticos o terapéuticos, técnicas analíticas y especialidades o disciplinas para el desarrollo o modificación de aparatos, instrumentos o equipos de la National Library of Medicine del año 2014. Vamos a mirar ejemplos de cómo se asignan los encabezamientos de materia. Supongamos que tenemos un libro que trata sobre, o su título es Bibliografía de la Anatomía. Entonces, como ya hemos visto en cursos anteriores, en sesiones anteriores, al momento de nosotros tener un libro, miramos el título, miramos la introducción, miramos el prefacio, miramos la tabla de contenido y con base en eso vamos a representar el contenido de todo ese libro con un término o mediante un término o un encabezamiento de materia. En este caso, el encabezamiento de materia que surge del título de este libro, Bibliografía de la Anatomía, fíjense que el tema principal del título es Anatomía y el sudeencabezamiento que le podríamos colocar es el de Bibliografías. Entonces, el encabezamiento de materia que podemos buscar en inglés lo buscamos en la Maze por Anatomy. Nosotros, para efectos del principio idiomático, debemos colocarlo acá en una biblioteca a nivel de Colombia en español, pero no obstante, aparezca en la lista de encabezamientos de Maze en inglés, siempre debemos recordar que de acuerdo con el principio de idiomático debe aparecer en el idioma español. Entonces, vamos a buscar en la base de datos de la Maze y buscamos por Anatomy. Y nos aparece el descriptor, así como ustedes lo están viendo en la pantalla. Aparece Anatomía, fíjense que la anatomía está precedida por la letra H, quiere decir que pertenece a la letra H de la estructura en árbol. Y su código es H01.158.100, que quiere decir el número de la estructura en árbol al que corresponde el área de anatomía. Fíjense que hay una anotación como una nota de alcance en donde nos dice bajo qué área se puede utilizar este encabezamiento. Y nos dice también que nosotros podemos ver este otro encabezamiento que se llama disección. De todas maneras, para efectos del libro que nosotros tenemos en este momento, el encabezamiento específico sería anatomía. Ahora, para nosotros identificar cuál sería el subencabezamiento de materia, debemos ir a un área específica cuando estemos mirando, digamos, el sitio web donde vamos a hacer el ejercicio, de qué manera vamos a encontrar el término del subencabezamiento bibliografía. A continuación, vamos a mirar algunos ejemplos de cómo asignar encabezamientos de materia con base en la lista de encabezamientos de MESH de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y para que complementen estas, digamos, orientaciones que les he brindado en esta sesión, les recomiendo que entren a este sitio web para que miren los tutoriales de cómo se utiliza eficientemente esta lista de encabezamientos de materia. Como les había dicho anteriormente, vamos a empezar a utilizar la lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca Nacional de Medicina, conocida como la National Library of Medicine, la MESH. Fíjense que tiene varias partes, se investiga la estructura en árbol, vemos que aquí podemos buscar desde diferentes puntos de vista, como la palabra entera, por fragmentos, algún fragmento. Aquí podemos buscar todos los términos, aquí podemos buscar específicamente el encabezamiento de materia más importante. Entonces vamos a, en orden de ideas del libro que teníamos sobre la bibliografía de la anatomía, vamos a buscar el encabezamiento que habíamos definido de anatomía. Entonces, ingresamos en inglés, anatomy, y le damos enter, y fíjense que nos aparece el descriptor, el más importante en este caso, que es la anatomía. Y fíjense que aparecen los detalles, que es anatomía, que el número de la estructura en árbol es la H01, 158, 100, como les había indicado anteriormente, aquí tiene una serie como de, digamos, calidades y calificadores o posibles subdivisiones que pueda tener, clasificaciones desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la ética, de la historia, de la instrumentación, de la legislación y de la jurisprudencia, de la organización y la administración. Aquí me está diciendo los distintos subencabezamientos de materia que puede tener el encabezamiento de materia anatomía. Y cómo está ubicado dentro de la estructura en árbol, fíjense que la anatomía está dentro de las disciplinas de las ciencias biológicas y a su vez está dentro de las disciplinas de la ciencia natural. Y a su vez muestra los distintos tipos de anatomía que se pueden hacer. Y aquí en concepto nos dice que el concepto preferido, el más autorizado, es el de anatomía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poderle colocar el subencabezamiento de bibliografías? Fíjense que si nosotros vamos para la estructura en árbol de la lista de encabezamientos de la MES, fíjense que aparecen ya las distintas áreas, como les había dicho, organizadas como de manera sistemática que va de unos temas generales a unos específicos. Fíjense que anatomía aquí está la estructura que se va subdividiendo, organismos también se subdividen y así todas estas, digamos, temáticas se van subdividiendo. En la parte inferior encontramos un tema que se llama características de publicación. Al abrirlo, en este de características de publicación, nos vamos a encontrar con componentes de publicación, formatos de publicación, características de estudio y soportes de investigación. Vamos a dirigirnos a los formatos de publicación porque es una bibliografía lo que estamos trabajando en el libro de anatomía. Fíjense que aparecen en orden alfabético todos los distintos formatos en los cuales se puede publicar determinada información, abreviaciones, resúmenes, disertaciones académicas, direcciones, almanaques, anécdotas. Y para el caso nuestro necesitamos lo que es la bibliografía. Entonces nosotros podemos colocar anatomy-bibliography porque también aparece aquí como un subencabezamiento o una subdivisión, digamos, de orden de formato de las subdivisiones comunes, que son las que nos ayudan a poder, digamos, enmarcar los encabezamientos de materia dentro de un tipo de formato en el cual están presentados. Tenemos otro ejemplo de nosotros poder, digamos, utilizar la lista de encabezamientos de materia. Si tenemos un libro, por ejemplo, sobre aneurisma, entonces buscamos por, en inglés, aneuris, y nos va a dar que el encabezamiento de materia principal es la aneurisma. Los subencabezamientos de materia bajo los cuales se puede también organizar a un eurisma, y une fluidos cerebroespinales, inducciones químicas, clasificaciones, complicaciones, digamos, diagnóstico, diagnóstico, una terapia a nivel de dieta, de medicamentos también. Entonces aquí tiene toda la lista de todas las, digamos, subdivisiones de tema que puede acompañar al encabezamiento de materia aneurisma. Vemos aquí cómo este encabezamiento de materia de aneurisma se ubica dentro de la estructura en árbol de la lista de MEIS dentro de las enfermedades vasculares y dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y a su vez aparece como específicos de aneurisma los diferentes tipos de aneurisma que se pueden presentar dentro de, digamos, las enfermedades que le pueden manifestar a una persona. Pero como en términos generales el libro que tenemos es sobre aneurisma, el concepto preferido es de aneurisma. Entonces, dense cuenta qué tan interesante y tan fácil es el manejo de esta lista de encabezamientos de medicina. Entonces yo los invito a que sigan, a que entren a la línea en la cual estuvimos, digamos, orientando los que aparece en la presentación que estamos haciendo y aprendan a hacer ejercicios buscando diferentes tipos de encabezamientos de materia de acuerdo con temáticas médicas para que puedan empezar a navegar y poder disfrutar de lo interesante que es poder asignar encabezamientos de materia médicos con base en esta interesante lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca Nacional de Medicina. Espero verme con ustedes en otra oportunidad y que sigamos aprendiendo mucho acerca de lo que son los lenguajes documentales. Muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en estas sesiones de aprendizaje de lo que son los lenguajes documentales dentro del contexto de la organización y tratamiento de la información 2. En nombre de la profesora Ana María Tangarife y el mío, muchas gracias.